¡Muchas! Vamos a derrotar a cualquier tercia que nos pongan Porque me dicen viejita y acabada Pero ellas tan jóvenes Pero yo tengo la experiencia Porque desde ahorita comienza la pesadilla para las chotas Y todas las tercias que existen Sean homosexuales, bisexuales o tapados Todos los que me están escuchando ¡Lo que calla! Porque somos las nuevas ADDG ¡Putos Anacalpan! ¡Putos Anacalpan! Y soporten gordas ¡Ah! ¡Hazle peso a perras! ¡Panzonas!